¡Entra en el mundo de la cautei! Salió la A, salió la A, no sé a dónde va Salió la A, salió la A, no sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá A comprarle un regalo a su mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomarte Fui con su tía Marta a tomarte Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Fui a comprar un punto para mí Fui a comprar un punto para ti Salió la O, salió la O, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Fui a comer tamales y engordó Fui a comer tamales y engordó Salió la U, salió la U, salió la U, y qué me dices tú Salió la U, salió la U, y qué me dices tú Salí en mi bicicleta, llegué al Perú Salió en su bicicleta, llegó al Perú A-E-I-O-U-A-E A-E-E-O-U A-E-E-O-U-I-O A-E-E-O-U ¡Entra en el mundo! ¡Ven la cauca!